Nacional España, presentación de los volúmenes Homilías en tiempo de pandemia de Monseñor Reixpla. El próximo día 23 de marzo, jueves a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, tendrá lugar Dios mediante la presentación de los tres volúmenes con la transcripción de las homilías en tiempo de pandemia de Monseñor Juan Antonio Reixpla. Los textos de los libros que se presentarán recogen las homilías de Monseñor Reix en las misas celebradas en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares desde marzo a junio de 2020. En esta presentación habrá oportunidad para orar por las víctimas y sus familiares y también para dar gracias a Dios por su misericordia y sus dones, los sacramentos, la palabra de Dios, la Iglesia Madre y Maestra, la experiencia de la comunidad cristiana, la oportunidad de poder adorar al Santísimo Sacramento en la Plaza Pública, el Día del Corpus, el trabajo generoso y desinteresado de sacerdotes, religiosos y laicos, el Consejo de Sanitarios y Juristas que ofrecieron ayuda, Consejo y Luz en aquella situación, facilitando la compatibilidad entre el culto divino y una razonable seguridad sanitaria, la Organización para la Emisión de Salvoconductos que permitió a muchos fieles acudir a los templos, etc. Todo para gloria de Dios y el bien de las almas. El acto será presidido por el Administrador Apostólico de Alcalá de Henares, Monseñor Jesús Vidal Chamorro y contará con la intervención del propio Monseñor Reixpla y del reverendo don Juan Manuel Cabezas Cañabate, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica de San Damaso de Madrid.